Bueno, a partir de este año se suma una nueva danza aquí a Villa Huidoro. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, sí, esta es mi primera vez. Yo fui a baile los cinco años y entonces me dio la oportunidad de venir a dar baile acá a muchas niñas y empecé bien. Me gusta, este año es mi primer año. Y bueno, como que quería hacer esta presentación por el hecho para invitarlos, que voy a hacer mi primer show, es decir, para invitar a los padres, para que en verdad los padres vean lo que las chicas hacen, lo que yo aprendí hasta este momento, que va a ser el 26 de octubre a las ocho y media en Calai, donde voy a hacer una presentación mostrándolos música, donde va a haber sorteos, donde va a haber muchas cosas, que hay un valor de entrada, que va a salir 25, y que tengo nenas de tres años en adelante donde les gusta bailar y donde nos divertimos, no solo bailamos, sino que también compartimos muchos momentos y nos divertimos también haciéndolo. ¿Qué tipo de bailes va a haber en esta presentación? Va a haber de español hasta jazz, está movido, ritmo, reggaetón, todo un poco mezclado, no solo, yo lo que sé bien es español, lo que me gusta es dar español, pero como tengo nenas de tres años, por ahí es muy pesado, muy aburrido, entonces como que lo mezclo con jazz o ritmo. ¿Qué repercusión has tenido este primer año? ¿Cuántas chicas tenés? Sí, este es mi primer año, empecé a principio de año, tengo aproximadamente 18, 19 chicas, donde a veces se van incorporando, donde les gusta, donde vienen, donde no me molesta quien viene, por ejemplo han empezado niñas ahora estos últimos meses, que sí las he incorporado para que bailen, ¿no es cierto? Por ahí les cuesta un poco más, pero bueno, es cuestión de que ensayemos y de que también les salga, también tienen la oportunidad. Hay algunas que vienen de principio de año y hay otras que vienen desde ahora, de hace poco, pero también bailan muy lindo, como todas las... ¿Las inscripciones están abiertas siempre? Sí, sí, siempre, la que quiera empezar hoy, mañana, puede empezar, no hay problema, a mí me gusta y las acepto muy bien. ¿Y en qué horarios los ensayos? Bien, son los martes, de 6 a 7, de 3 hasta 6 años, y de 7 a 8, de 7 en adelante. Y están los jueves, de 6 y media a 8, que son los dos grupos juntos. Y bueno, repetimos la invitación para el próximo 26er. Bien, la invitación es, los invito a todos, el 26 de octubre, en Calay, a las 8 y media, y donde su valor de entrada ya sale, 25 pesos. ¡Gracias!